Bueno, gracias por vuestra presencia. El motivo de la convocatoria es hablar un poco de la Copa de España, lo que supone para el club una competición que deportivamente es muy interesante para el aficionado y quizás estos dos partidos el entrenador los considera también muy buenos para preparar la competición, pero económicamente es un desastre total para nuestra entidad. ¿Y por qué os lo digo? Porque es así, os lo voy a justificar un poco. Esta competición sale a la luz una vez que nosotros tenemos confeccionado el presupuesto para la temporada 2024-2025, una vez que tenemos lanzada la campaña de socios. Y esta competición sale en unas bases que los grupos se van a hacer por proximidad. ¿Y qué nos ocurre cuando sale el calendario? Pues que nos toca Gran Canaria. Yo creo que es el punto más alejado que nos puede tocar del territorio nacional. Además, con el inconveniente de que con Ferrada tiene un aeropuerto, pues los que tienen precios competitivos o vuelos diarios a Gran Canaria, pues están a 400 kilómetros. Lo que nos supone un gasto, vamos a intentar aquilatarlo lo máximo posible, pero nos supone un gasto de este partido, pues sí, igual de en torno a los 7.000, 8.000 euros. Por ahí será un poco la situación de jugar un partido en Gran Canaria. En jornada intersemanal está fijada ahora, un martes, después de jugar en Córdoba, un domingo por la mañana. O sea, totalmente dantesco también a nivel esfuerzo personal que tendrán que hacer los jugadores si no conseguimos solucionar esto con la federación en el tema del partido. El astro económico, pues es increíble, porque además esta competición en arbitraje, pues le han puesto tres árbitros para que se parezca un poco al Aleforo. Lo que nos supone unos derechos directos de arbitraje, es de unos 3.700 euros por dos partidos que vamos a jugar en casa, más las correspondientes dietas, más las correspondientes gastos de anotadores, o sea, que nos supone unos 4.000 euros dos partidos, seguramente, o algo más. Del presupuesto no lo podemos sacar, tenemos que empezar a inventar para poder valer este agujero. Y una de las cosas que hemos inventado, pues es, y gracias a la clínica Ponferrada, que ha colaborado con nosotros, pues a crear esta bufanda que os vamos a presentar ahora, que os la hemos enseñado, que nos hemos sacado una foto que venderemos en la entrada del partido por el precio de 10 euros, también creo que la ubicaremos en la tienda de la Ponferradina, y bueno, pues intentar sacar recursos de donde podamos para poder paliar este agujero. Y ese es un poco el resumen un poco largo de lo que ha ocurrido con esta competición, que es bonita para el aficionado, pero muy dura para el club en lo económico, y también un poco en lo deportivo por ese partido en Gran Canaria. Bueno, necesitaremos vender para paliar el déficit que creo que va a crear esto, va a ser sobre unos, lo tengo ahí apuntado, lo digo así en números gordos, pero podía sacar una nota y darlo exactamente como queráis, pero en números gordos nosotros vamos a tener la copa, nos va a suponer, el total de pérdidas que estima el club ahora mismo, o sea, es de 11.840 euros, con una estimación de unos 13.040 gastos, y 1.200 euros de ingresos por los dos partidos que jugamos en casa, por las taquillas de los dos partidos que jugamos en casa, porque el socio tiene que hacer el acceso libre. También, oye, queremos que se motive un poco la generación de socios, porque, oye, pues el socio tiene una oportunidad de ver una copa de España, de ver dos partidos del Eforo, pero son las cifras 13.040, o sea, 11.840 euros de pérdidas. Ahora, esta bufanda se va a vender en 10 euros, pues si conseguimos vender 500 bufandas, pues oye, gracias a la colaboración de la clínica, pues podemos sacar unos 100.000 euros por esa situación. Pero bueno, no tenemos una cifra de bufandas que podamos vender, el objetivo es vender el máximo posible, porque podemos mandar, fabricar más bufandas.